Marcelo Torres, contanos cuál es la idea del gobernador respecto de la modificación de la Suprema Corte de Justicia. El gobierno dice que esto es una continuidad de las profundas reformas que en el ámbito judicial se fueron incorporando y se fueron realizando y ejecutando desde 2016 a la fecha, desde la época en que este elenco de gobierno ascendió al poder con Alfredo Cornejo. Primero se llamó reforma institucional, es un intento que está dando vueltas por la política de Mendoza y particularmente por el Poder Ejecutivo para modificar profundamente o en parte quizás la constitución de la provincia. La semana pasada hablaba de eso el propio gobernador y también incluía, estamos hablando de cuatro o cinco días atrás, la posibilidad de reformar el funcionamiento de la Corte. Esto que decías, y lo decía y lo explicaba en estos términos a la vuelta de escucharlo al gobernador, vamos a tratar de interpretarlo en función de algunas placas que tenemos para ustedes. Escuchemos a Suárez lo que decía. Para que la gente entienda, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza funciona en salas que están compuestas por distintos jueces. Es aquí que el 70% o más de las causas están entrando en una sola sala. ¿Qué significa? Los abogados litigantes esperen que esa sala esté de turno para interponer las demandas en esa sala. Nosotros creemos que esto está produciendo una anomalía en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y se nos ocurre que lo más justo es que todas las causas se sorteen entre los jueces. Entre todos, que haya un sorteo que se haga bajo los mecanismos de transparencia absoluta y que la sala que se componen de tres jueces se sortee y los tres jueces que salgan sorteados entiendan en esa causa, sea que ofere la causa. Hubo un uso abusivo, quizás así entiende la política, del plenario de la Corte. El plenario de la Corte es que funcionan los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el presidente y el resto de los ministros que son seis más. Para esto, ¿qué hace el oficialismo? Allí hay una mayoría automática que está beneficiando de alguna manera al elenco que hoy está gobernando la provincia. Es el costado filo radical que tiene la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo responde el Ejecutivo de la provincia o el gobernador de acuerdo con lo que escuchábamos? Con esto que te vamos a mostrar, hoy se conoció este proyecto de ley para modificar el funcionamiento de la Corte que se hace simplemente con un voto más, con mayoría simple, ha entrado en la legislatura y seguramente el oficialismo lo va a conseguir. Hoy, ¿cómo funciona la Suprema Corte de Justicia? Tiene dos salas, una civil y comercial y otra penal y laboral. Llorente, Dey y Julio Gómez conforman lo que es la sala civil y comercial. Allí vemos a Valerio, a Daro y a Palermo que conforman la sala penal y laboral. Ahora vas a entender esto que decía el gobernador. Dice que un 70 o un 75% de todas las causas se van hacia una de las salas. La sala 1 es la que recibe las causas en la primera quincena del mes. En la primera quincena del mes, todo tipo de causas que va a la Corte va a parar a la sala 1. En la segunda quincena del mes van a parar a la sala 2. Esto conforma o produce un efecto forum shopping, que es elegir la sala a conveniencia de quien está litigando. Entonces, espera, espera el turno de cuando esté la sala 1 o la sala 2. Particularmente, todo se concentra en la sala 2. Aquí el 75% de las causas van a parar a la sala 2, que es la de corte filo peronista. Se entiende en el gobierno. Entonces, para evitar eso, ¿qué dice el Poder Ejecutivo a través de la modificación del funcionamiento de la Corte? Bueno, vamos directamente a que todos los jueces participen de lo que se denomina una especie de colegio de jueces. Se conforma un colegio de jueces donde va a estar integrado por el presidente y el resto de los integrantes de la Suprema Corte, donde cada causa que ingrese se va a sortear entre tres jueces, que van a ser cualquiera de los jueces de la Corte y para diferentes temas. Y todos van a tener similar función y carga de trabajo. Esto es porque los integrantes de la sala 2 estaban de acuerdo con lo que sostiene el Ejecutivo. Tenían un 75% más de carga de trabajo y un 75% más de acumulación de causas en esa sala. Pero en verdad hay un objetivo político allí porque se incorpora también al presidente del máximo tribunal. Entonces serán siete, de los cuales siempre, generalmente, va a existir una suerte de tendencia política donde cuatro podrían ir en función de cómo están jugando hoy políticamente en favor del Ejecutivo y otros tres se inclinarían hacia los sectores de la oposición. Esto recién empieza, se mete en una discusión interesante desde el punto de vista político a poco tiempo de las elecciones. Esto también hay que manifestarlo y advertirlo.